Se desarrolló en el auditorio del Estadio Daniel Villazapata la reunión informativa y entrega de uniformes a los líderes de los corregimientos que participarán en los Juegos por la Hermandad Rural 2018. Intentos porque hoy hicimos entrega ya de los uniformes y ultimamos detalles con todos los representantes de los corregimientos de Barranca Bermeja para el evento que viene a realizarse el 21 y 22 de abril, Juegos Intercorregimientos por la Hermandad en los corregimientos de La Fortuna y la Meseta de San Rafael. Cordialmente todos invitados para que apoyemos a nuestros habitantes, nuestros hermanos del campo que también hacen parte de Barranca Bermeja. Como a ellos esto es un evento de una importancia total porque ellos son los protagonistas en este momento, entonces de igual forma nosotros también tenemos que darle la importancia, entonces la expectativa de parte de ellos es muy grande y de parte de nosotros también para poder que este evento sea uno de los mejores. El corregimiento Meseta de San Rafael será la sede de estos Juegos por la Hermandad Rural 2018. Esto es una integración que nos brinda la alcaldía municipal de Barranca Bermeja y pues no va a gozárnosla. La verdad ser sede para nuestro corregimiento como tal es una gran oportunidad porque nosotros vamos a poder apreciar como tal o nuestros habitantes van a tener la oportunidad de tener estos Juegos allí y también nos van a arreglar las polideportivas y entonces para nosotros es muy grato de que nos tengan en cuenta y poder ser sede de los Juegos es algo muy especial para nosotros. Con estos espacios Inderva ratifica su compromiso con el sector rural y el deporte de Barranca Bermeja.